Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Kangaroo Forever Collection, esta vez para hacer el unboxing y review de la figura de Thor de Infinity War, así que acompáñenme. Primero veremos el diseño de la caja, tenemos a Thor, la A de Avengers, debajo el logo de Avengers Infinity War dorado, al costado tenemos un guantelete y está escrito Thor, también con un diseño del universo. Por atrás tenemos los créditos y debajo el logo del martillo de Thor, y por la derecha también tenemos abajo la A de Avengers dorado y también está escrito Thor. Ahora sí, vamos a hacer el unboxing. Retiraremos la figura con cuidado para no dañar la capa y le daremos un vistazo a todo lo adicional que incluye este producto. Comenzaremos viendo los accesorios. Tenemos un soporte dinámico, las abrazaderas para sostener la figura y una base estándar que lleva escrito Thor y tiene el mismo diseño de las demás bases de la línea de Infinity War. Por otro lado tenemos seis manos adicionales a las dos que vienen con la figura. También hay un par de brazos intercambiables sin costura. Como ven el material recubre completamente el brazo, presenta un gran detallado al mostrar las venas sobresalientes y pelo corporal. Traten de no articularlo mucho ya que este material se deteriora y agrieta fácilmente. Además tenemos dos parches imantados para poder posarlos con la figura. Aparte la figura nos incluye la armadura de los hombros sin capa y dos placas con un estilo diferente al que viene por defecto en el torso. Por otro lado vienen cuatro pares de rayos, tres son para el torso y un par para las muñecas. Y obviamente tenemos el Stormbreaker, el cual es de plástico pero con gran acabado metálico en la pintura. Además de tener una pequeña hoja haciendo referencia a Groot. Y ahora si vamos con la figura. El esculpido está muy bien hecho, incluye varias cicatrices en la cabeza así como en el ojo derecho y la apariencia es muy parecida al dios del trueno. Respecto al traje tenemos la armadura del torso hecha de plástico, así como los brazos recubiertos con patrones. Por otro lado los pantalones están hechos de cuerina, lo cual significa que requerirá mantenimiento para que no llegue a deteriorarse. Y si hablamos de la capa podemos decir que está muy bien lograda, usaron los materiales y el tono rojo adecuados. Y en la espalda tenemos una sección para insertar las baterías y poder encender las placas circulares que están en la zona delantera de la figura. Ahora hablemos de la articulación, es muy buena en la zona de la cabeza. Los brazos están un poco duros pero tendrán gran rango de movimiento. Los codos estarán un poco restringidos por el material que lo recubre, sin embargo las manos las podremos mover con facilidad. Por otro lado las piernas estarán obstruidas por los pantalones de cuerina, pero las rodillas no, al igual que los pies que podremos articular sin mucho esfuerzo. Y ahora sí pasaremos a la sección de poses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!